Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Estás soltera o soltero y el proceso de tener citas y salir con gente nueva te parece cada vez más agobiante y abrumador? ¿Crees que cada vez es más imposible crear verdaderos vínculos amorosos? ¿Cómo creamos otras reglas en el dating que hagan que no nos cueste tanto emocionalmente tener citas? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy tengo una invitada de lujo potentísima a la psicóloga Mayne Cortés, creadora de Laboratorio Afectivo, un proyecto muy potente que nos va a ayudar a crear una guía para un dating más consciente. Hola Mayne, querida, qué gusto tenerte. Hola, muchas gracias. ¿Cómo siente hoy en día la gente el dating? ¿Cómo tu audiencia, la gente que ves en terapia, cómo conciben hoy en día el dating? Mi impresión es que hay una sensación como muy abrumadora, de mucha angustia, de mucha dificultad. ¿Cómo lo sientes tú como terapeuta? Pues sí, creo que la dificultad que hay en el mundo del dating viene de la dificultad que hay en general en el mundo de los vínculos humanos. Porque creo que como sociedad tenemos muy pocas herramientas emocionales y sociales. Y también está el mal entendimiento de que esas herramientas son como cosa mágica que ocurre y que de repente ya eres adulto, adulta y como que tienes, ¿no? Pero en realidad no. O sea, todas esas herramientas se cultivan, se enseñan, se practican. Y creo que si no tenemos desde la infancia como espacios conscientes en donde digamos, hey, aprendamos a relacionarnos entre nosotros de manera más asertiva, pues difícilmente siendo ya grandes vamos a contar con esas herramientas. Entonces llegamos a la adultez, que es esta etapa rara, mítica que ni existe, pero que alguien nos dijo que ya somos adultos. Y entonces ya tienes que traer como todas estas cosas, ¿no? Ya, ya tienes que empezar a salir con gente, ya tienes que pagar impuestos, ya tienes que ir a trabajar. Y de repente es como que la vida se te viene encima porque no tienes herramientas para muchas de las cosas que tienes que hacer. Sí, el colegio no te da propiamente las herramientas. No, no, no. Es así de que, pues mira, o sea, se... Hay que resolver un binomio cuadrado perfecto, pero no tengo idea de cómo interactuar con otras personas. Más de una manera que me funcione a mí, que le funcione a ellas, ¿no? Entonces creo que de ahí viene mucho de la dificultad de que cuando llegamos a ese terreno del dating, pues no sabemos qué hacer. O sea, queremos conectar, no sabemos cómo conectar y las maneras en las que conectamos no siempre son las mejores. Entonces luego tenemos malas experiencias, ya te da miedo, pero sigues con esa necesidad de conectar porque conectar es una necesidad básica. Y el contexto actual, que es una perspectiva desde la que tú te alimentas mucho, ¿hace más difícil el encuentro? Digo, yo tengo otra edad y yo todavía ligué y conocí gente en los bares, en las bibliotecas, en la universidad. Creo que eso se ha extrapolado radicalmente al mundo digital. ¿Eso le suma una dificultad desde tu perspectiva? Sí, sí, muchísima. Porque pues eso, ¿no? También las interacciones digitales son muy distintas a las interacciones físicas, ¿no? Y creo que hay gente que se siente más cómodo en una o en otra, pero sí requiere cosas muy distintas. Y a nivel de energía sí te quita muchísima más energía, ¿no? O sea, creo que a mí me es mucho más fácil sentarme en un café con cualquier persona a platicar que estar así de que media hora hablando en WhatsApp y si no te conozco, ¿no? O sea, como que creo que hay cosas que cambian mucho dependiendo del medio de interacción y que obviamente, pues sí, o sea, como que incluso la persona que conoces en WhatsApp no es la misma que te topas en el café, ya que, ¿no? O sea, ya que hacen la migración de conexión. Entonces eso, ¿no? O sea, entender que esos universos son muy distintos y lo que requieren de nosotros también, pero pues obviamente le agrega un nivel de complejidad porque son otras herramientas las que se requieren. Vamos a tratar como de desengranar todo, a ver si logramos eso, una guía más potente para el dating consciente. ¿Crees, Maynay, querida, que todavía pesa mucho las ideas del amor romántico? Es decir, nos seguimos acercando a la gente con la idea de ahí ya conecté entre citas, es mi media naranja. O llevamos un mes saliendo, pues que esta va a ser la pareja para toda mi vida, ¿no? O sea, ¿crees que siguen, nos siguen hackeando nuestra cabeza también con estas ideas que quizás deberíamos de verdad desenterrarlas de nuestro universo amoroso? Sí, sí. O sea, creo que todavía está súper presente, ¿no? O sea, creo que hay gente que lo tiene un poco más consciente, hay gente que es menos consciente, pero que eso también agrega un nivel de complejidad enorme porque entonces la expectativa que tenemos ante gente que ni conocemos es brutal, ¿no? Y vas por la vida creyendo que conectar amorosamente o románticamente es así de que la posibilidad de transformar tu existencia y cambiar tu plan de vida y encontrar la media naranja. La realidad es que no hay medias naranjas, no hay amores de la vida, ¿no? O sea, como que hay gente, hay gente con la que a veces puedes ser afín y puedes decir construir un proyecto, pero eso también conlleva un montón de esfuerzo, herramientas, ¿no? O sea, y creo que a veces cuando tenemos esta dimensión del amor como algo más mágico que solo te ocurre, no piensas en lo que implica construir ese amor, ¿no? Solo es como, ah, ya me pasó, ya estoy aquí, perfecto. Y pues no, es desde que el comienzo, ¿no? Pero hay un montón de cosas que van en medio y que si no las visibilizas te agarran súper en curva. Sí, tú lo dices muy bien, ¿no? Como el amor no es una emoción, es una decisión, ¿no? Es casi como una voluntad, un trabajo, ¿no? No es algo que nos va a ocurrir. Es decir, siento, Maynay, querida, que o me pasaba mucho a mí que cuando empiezas a salir con alguien te enamoras mucho de la idea de esa persona, te enamoras mucho como de tu propia proyección de esa persona, ¿no? Y realmente yo creo que conseguir un verdadero nivel de intimidad para conocer al otro toma un poco de tiempo, por un lado, y toma un poco de trabajo, ¿cómo empezar? O sea, ¿cómo en un proceso inicial de conocerse empezar a tener como unas conversaciones más significativas? ¿O qué te ha servido? ¿Qué le recomiendas a la gente, no? Como, ¿cómo logro, por lo menos, no quedarme en el plano de mis ideas del otro, sino verdaderamente conocerlo y ver y decir si me gusta o no me gusta? Claro. Creo que lo primero sería trabajar bastante en quitarnos como esta idea del amor romántico, ¿no? O sea, justo en Laboratorio Afectivo tenemos un taller permanente de eso, porque creo que es muy difícil, o sea, llegar y, ¿no? O sea, quitar tantas expectativas y tantas proyecciones si tú de entrada vas con una idea de lo que el amor debe hacer por ti, ¿no? O sea, creo que si entendemos que justo el amor es una cosa muy compleja, que a veces funciona, a veces no, a veces ayuda, a veces no, ¿no? O sea, que si decides darle seguimiento, pues hay un montón de esfuerzo por medio, o sea, y que el amor aparte es una cosa que, pues no necesariamente tiene que ocurrir, ¿no? O sea, y que también los vínculos nos dan mucho más que eso, o sea, hay vínculos de los que puedes decir, pues nunca me enamoré de esta persona, pero en las pocas interacciones que tuvimos o en las muchas interacciones que tuvimos, me enseñó tal cosa, aprendí tal cosa, le admiré esto, ¿no? Me cambió la perspectiva sobre esto. O sea, creo que nuestra interacción entre personas es muy, muy valiosa por cosas que no tienen que ver con el amor. Buenísimo. ¿No? Entonces creo que una vez que entiendes el valor de estas interacciones y que dices, voy a ver qué pasa, no voy a encontrarme con esta nueva persona, y voy a ver qué me enseña, y voy a ver qué es, y voy a ver cómo conectamos o no, pero también no de conectar con alguien te enseña algo de ti o de esa persona. Sí. Entonces creo que es más bonito pensarlo como un ejercicio creativo interior, ¿no? De, pues a ver, ¿no? O sea, como cuando dices, voy a un museo, no sé si te va a gustar, hay una exposición que dices, pues tal vez está padre, pero puedes llegar y es la mejor exposición que has visto, o dices, no estuvo tan linda, pero estuvo bonito pasear, ir a la tienda de regalos, el cafecito, ¿no? O sea, y te la puedes pasar bien, creo que difícilmente dices como, qué horrible plan fue, o sea, terminas diciendo, estuvo bien, aunque no era lo que yo quería. Entonces creo que es un poco lo mismo en las conexiones. Es como mirar lo menos en virtud de sus resultados, ¿no? Que creo que es que vivimos en una sociedad que incluso en el amor nos hace ser como muy efectivos, ¿no? Como, no debería perder tanto tiempo en esto. Y tu invitación es un poco como, bueno, pues perdamos el tiempo, porque en este ejercicio hay algo creativo que puede salir de nosotros. Mayne, querida, ¿qué idea sientes tú que es la más problemática de ese amor romántico? Tú, en estos talleres, ¿cuál crees que es esa idea que va y vuelve? Porque tú y yo hemos nombrado y podemos reconocerlo, y aún así estoy segura que nuestras interacciones perviven un montón de fantasmas de ese amor y de esos ideales. ¿Cuál crees que es como esa, como, por favor, saquémonos de esta idea, liberémonos y integremos esa libertad de esta idea? ¿Cuál dirías tú que es? Ay, son tantas. O sea, yo creo que una de las más nocivas es esta cosa de que existe el amor de la vida o la media naranja, y esta cosa de que si alguien te ama tiene que saber lo que quieres o lo que necesitas. Por arte de magia, sin decir nada. ¿No? O sea, porque por uno nos mete como a fuerza en espacios que ni son nuestros, ¿no? O sea, hay un montón de gente atorada en relaciones que dices, pero ¿qué haces ahí? ¿No? Y es como, pero es que el amor nos llegó, es como, ah, no, o sea, nunca vas a salir de ahí. Y no es bueno, ni para ti, ni para la otra persona, ni para su contexto, ¿no? O sea, y creo que están atoradas por esta cosa de, bueno, es mi amor, o sea, es esta persona o nadie, ¿no? Entonces, esa idea es muy nociva. Claro, como que hay una única persona para ti, ¿no? Sí, y la encontraste, o sea, si hubiera una única persona para nosotros en este mundo, yo creo que estadísticamente nadie nunca la encontraría, pues somos demasiadas personas, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, tener esta idea, pues, te hace quedarte en lugares que no necesariamente te ayudan a crecer, ¿no? Y por otro lado, esta idea de si me amas, tú sabes lo que yo necesito y sabes lo que yo quiero y me tienes que adivinar el pensamiento, porque eso, pues sí, dinamita nuestros vínculos, o sea, ¿sabes? Entonces, incluso los vínculos en los que sí hay compatibilidad, en los que sí hay un montón de cosas que se pueden construir, en el momento en el que yo asumo que tú tienes que saber cómo me siento y cómo soy y qué quiero. Y lo que necesito. Sí, ¿no? Y en el momento en que te empiezo a castigar por no adivinarlo, ¿no? O sea, creo que ahí se abre una brecha emocional enorme de resentimiento que viene realmente de una falta de comunicación y no de otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esas dos. Muy bien. Desde el laboratorio afectivo has creado talleres sobre el slow dating. A mí me gusta mucho tu postura, pero es una postura como política casi, ¿no? Como la política de los afectos, ¿no? Y esta idea del slow dating, según leía también en tu proyecto, pasa por un poco desafiar esta idea, justo capitalista, de ser efectivos, de ir rápido, de concretar, de tener logros, ¿no? Como de evidenciar todo el tiempo lo que estamos consiguiendo. Y como que alienta a la gente a tener citas, a datear desde otro lugar. Cuéntanos un poquito del slow dating. Como cuáles son esas pautas que le propones a la gente en estos talleres. Sí, pues primero esto, ¿no? El slow dating no está enfocado en hacer conexiones amorosas. O sea, siempre digo, todas las personas que vengan al slow dating tienen que estar dispuestas a conectar por el simple hecho de conectar. No, tampoco hay así de que, ¿y hombre con mujer? O sea, aquí no preguntamos cuál es la orientación sexual de nadie. Si te toca con un hombre y tú eres hombre y es otro sexual, te tocó. No, o sea, si te toca con mujer, o sea, variado, ¿no? O sea, la verdad es que es un espacio para conectar, ¿no? Entonces, la dinámica del ligue está permitida si se da, si se siente pertinente, pero no es exclusiva y no está al centro. Justo porque creo que es bien importante recuperar el valor de las conexiones por sí mismas y de que esa conexión te lleve a donde esa conexión te quiera llevar, ¿no? Y entonces también te quitas un poco la expectativa de vengo a ligar y es como vengo a conectar y a ver con quién conecto. Igual y me la paso bien un ratito, una tarde, luego me voy a mi casa y ahí quedó y estuvo padrísimo. Igual y conecto con alguien que fue una persona muy afín a mí y quiero que sea mi amiga, mi amigo, y pues después nos vamos a echar unas chelas. O igual y sí conozco a una persona a la que quiero invitar a salir para ver si hay algo más por ahí, ¿no? O sea, pero esa es la cosa. El slow dating va de conectar sencillamente y de darnos el tiempo. El slow dating se juega con un juego de cartas que diseñamos en el laboratorio efectivo que se llama Paraligues o Amigues, que está justo diseñado por eso que decías, ¿no? O sea, de no sabemos cómo conectar, cómo empezar, es incómodo, ¿no? O sea, Paraligues o Amigues son esas preguntas que te van guiando para que tú no tengas que... O sea, si sientes que te faltan herramientas, pues las agarras del deck. Y entonces jugamos con esas tarjetas y las tarjetas, pues, tienen como pilares que yo diseñé orientados a las conversaciones que a mí me parecen importantes al momento de iniciar los vínculos. Porque de repente no preguntas cosas y a los seis meses dices, ¿no? Entonces, como que justo para eso son. Y con eso jugamos, con eso vamos como cambiando de personas. Terminamos conociéndonos casi todas las personas del espacio con esas cartas. Y pues son preguntas que justo te ayudan a conocer mejor a la otra persona realmente y no llegar a solo preguntar por su trabajo, porque es lo que se hace en la adultez, ¿no? Y a que esa persona te conozca un poco a ti, pero también a que tú te espejeas con las respuestas de otras personas, ¿no? Y vas conociendo un poco más sobre ti. Creo que siempre hay muchos comentarios de, es que esta pregunta no me la había hecho, ¿no? O sea, y creo que es bonito empezar a hacer preguntas que nunca nos habíamos hecho para conocer eso de otras personas, pero también para decir, ah, caray, no sabía esto de mí, ¿no? O sea, porque también es una de las cosas más bonitas que te da la interacción social. Claro. Es un espejo. Pero propicia la conversación, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues prácticamente de eso va, de encontrarnos en un lugar sin una intención más que conectar y hacerlo desde un lugar seguro y amable. ¿Cuáles serían esas preguntas? No, no quiero que me resumas la baraja, pero desde tu experiencia, cuando has visto lo que ha pasado, ¿qué preguntas deberíamos estar haciéndonos más en esas citas? Pues la, o sea, paralelos, amigas, justo está dividido como en cinco secciones que a mí me parecen como las importantes para hacer esa pregunta, ¿no? La primera es mundo interno y tiene que ver con quiénes somos, ¿no? O sea, como, cómo se han formado como esas estructuras dentro de nosotros, nosotras, ¿no? Entonces tiene que ver, por ejemplo, con, dime algo que te decía mucho tu mamá o tu papá, tu cuidador en la infancia y que sientes que te marcó, ¿no? Para toda la vida. O sea, para abrir ahí el mundo del recuerdo, de la experiencia pasada, claro. Sí, algo tan sencillo como, si yo te digo como suma 38 más 40, ¿cómo lo haces? O sea, suena muy tonto, pero cuando a mí... Ocho, pongo el cero debajo. Exacto, o sea, como que a mí siempre me gusta, o sea, preguntar esas cosas porque obviamente tú sabes cómo sumas en tu cabeza. Nunca le preguntas a alguien, ¿no? Pero de repente la gente te responde cosas que dices, ¿qué onda contigo? No, o sea, entonces es muy bonito, o sea, como desde esas cosas que son pequeñas y que te permiten saber qué pasa en el cerebro de la otra persona, ¿no? O sea, como tú que entiendes y te digo responsabilidad, o sea, para ti que eso, ¿qué significa? ¿No? Entonces creo que eso es un poco mundo interno. Después está Vínculos, que nos pregunta nuestra historia de relaciones, de amistad, ¿no? O sea, como tú, ¿cómo cuidas tus amistades? ¿No? ¿Qué fue la mejor lección que aprendiste en tu última relación? O sea, ¿qué es algo que no quieres que te vuelva a pasar en un vínculo? ¿No? Después de eso está Mapa Emocional. Mapa Emocional va un poco de las emociones y de cómo las sentimos, porque asumimos que hablamos de lo mismo cuando hablamos de emociones, pero hablamos de cosas muy distintas. Claro. Si yo te digo estoy enojada, tú lo entiendes desde tu enojo. Y entonces a lo mejor yo te digo estoy enojada y tú me dices, ah, está bien, te doy tu espacio y te vas porque tú es lo que necesitas y yo lo que necesito es que me apapaches y entonces ya me siento abandonada por ti y ya me enojé porque tú te fuiste. No, o sea, y no fue ni mala intención tuya ni mala intención mía, fue una falta de comunicación. Claro. ¿No? Entonces si desde el principio te digo, oye, ¿cómo nos enojamos y qué necesitamos para acompañarnos en ese momento? No, pues yo necesito distancia, yo necesito mucha presencia, necesito apapacho, ¿no? También este... Qué bonito. Justo, como la tristeza. En la tristeza lloras, en la tristeza te aíslas. Me callo. En la tristeza quieres caminar, quieres hablar, quieres callarte, ¿no? O sea, de eso va Mapa Emocional. Después va sexualidad, que sexualidad pues es más que sexo, aunque siempre se cree que es eso, es el cuerpo entero, ¿no? Claro. Es el cuerpo, mi relación con él, cómo ha crecido. Tu disfrute, tu gozo, ¿eh? Sí, o sea, cómo he construido mi placer, ¿no? O sea, y mi placer no solo desde cosas sexuales, mi placer, por ejemplo, desde la comida. Claro. ¿No? O sea, ¿qué rol tiene la comida en tu vida? ¿Qué comidas te gustan y por qué? Hay gente a la que también eso me gusta preguntar mucho, ¿no? Sí, me encanta el aguacate, siempre pregunto, ¿por qué? Porque hay gente que te dice, ah, ¿por qué sabe rico? Hay gente que te dice, pues a mí no me sabía nada, pero la textura me encanta. Ya. ¿No? Hay gente que dice, es que me la dio toda la vida y lo vinculó emocionalmente a mi abuela. Ajá, correcto. Entonces, como esas pequeñas cosas que están todo el tiempo, pero que omitimos porque decimos, pues es que no es tan importante, pero que sí cuando las preguntas te dan una dimensión muy distinta de quién es la persona y de quién eres tu frente a esa persona y lo que puedes hacer con ella, ¿no? O sea, entonces creo que por ahí va mi guía hacia dónde tenemos que preguntar. ¿Con qué te has encontrado, Mayneguirida? ¿La gente está dispuesta a tener esta conversación? Digo, te puede dar un poco de aprehensión. Sí. Entiendo que lo que tú creas es un espacio seguro y supongo que cada vez habrá más espacios de estos tipos como controlados. Sí, sí, sí. Pero, ¿te has encontrado con que la gente está dispuesta a abrir, a ser un poco más vulnerable, a contar su historia? ¿O hay mucha reticencia aún para abrirnos y contar lo que somos ante el otro? Pues, creo que depende. O sea, creo que hay gente que sí llega así de que, ay, mira, déjate con toda la historia, ¿no? O sea, y hay otros que están así, pero creo que depende del perfil de personalidad, obviamente. También creo que quien ya llega a ese espacio es como un tema de autoselección, ¿no? O sea, ya llegas a ese espacio sabiendo un poco que va a ser un espacio de apertura emocional. Entonces, pues, llega gente que sí está dispuesta a hacerlo. Hay personas como que les cuesta un poquito más de trabajo y personas que se abren más fácil. Pero eso, o sea, incluso hay gente a la que le cuesta trabajo. O sea, me ha pasado varias veces que al final del slow dating hacemos como, digamos, que un círculo de cierre en donde platicamos de cómo te fue, qué pensaste, ¿no? Y varias veces me han dicho, la verdad es que yo estaba a punto de no venir porque me da mucha ansiedad. O sea, como que sí estaba así de, ¿no? Y al final dicen, pero pues no, qué bueno que vine, ¿no? O sea, pero definitivamente hay ansiedad. Justo porque no estamos acostumbradas a conectar así. Desde ese lugar. Entonces, llegar es como, o sea, sí puede ser muy amenazante, pero lo que me gusta mucho es como justo ver a gente en la primera dinámica que llega así como hasta a la vez tensa, como que no se puede sentar, está así, ¿no? Y termina la, o sea, y termina ya toda la actividad y está así de que platicando con otras personas. Claro, qué bonito. No, o sea, ya así de, ay, vamos por un mezcal y hay que hacer esto y lo otro. Se van por tacos, ¿no? Entonces, me encanta ver como esa transformación de me paraliza la idea de la conexión porque no sé a dónde me lleva a, mediado por las herramientas correctas, disfruto la conexión y puedo expandirla. O sea, ya no necesitan que yo me vaya con ellas, pueden ir por unos tacos. Me encanta la idea que la subyace de cultivar el vínculo, ¿no? Porque siento que en estos tiempos el vínculo es la salud, ¿no? O sea, mientras mejores vínculos tengamos, vínculos de mayor calidad, más salud mental y emocional tenemos, ¿no? Y siendo eso, es un momento en donde los vínculos no se fortalecen, más bien se diluyen, todo se vuelve un poco más ligero. Y esta es como una apuesta a construir vínculos desde otro. Y sobre todo construir nuevos vínculos porque también la adultez, tú me dirás, viene con un agotamiento de vínculos. Cada vez tienes menos amigos, la gente tiene más familias, tus padres viven en otro lugar, ¿no? O sea, los vínculos están ahí como un poco en peligro. Sí. Maynay, querida, ¿crees que pueden haber unos acuerdos mínimos contigo mismo y con el otro en el dating? O sea, a pesar de que es un momento inicial, nuevo, donde todavía no hay unos acuerdos tan claros, ¿crees que sí que pueden haber como unos mínimos como, oigan, yo por lo menos me voy a prometer esto conmigo mismo? Y con el otro quizás sí podamos llegar a una conversación de algún acuerdo, de vamos a escribirnos de tal forma, no sé. ¿Crees que eso es posible? Sí, no, o sea, no solo posible, sino absolutamente necesario. Sí, sí, porque creo que justo esa creencia de que, bueno, pues no es serio, uf, o sea, el no es serio nos mete en un montón de problemas, porque las cosas no necesitan ser serias, aparte, ¿qué significa ser serio también? O sea, es muy raro, ¿no? Claro, ponerte un anillo, ser serio. Ajá, es como muy raro, pero no, o sea, pero no algo tiene que ser así de que el compromiso de tu vida para que le des algo de responsabilidad y cuidado, ¿no? O sea, tiene que haber responsabilidad y cuidado en todas nuestras interacciones, y eso va desde mi pareja hasta la persona que me da el café en la mañana. De acuerdo. O sea, todo tiene que estar mediado por el respeto, por el cuidado, por el pensar en la otra persona, en mí, y en qué podemos sacar de esa interacción, ¿no? O sea, pues sí, solo me das el café, pero estás teniendo una interacción conmigo. O sea, si yo en esta interacción hago algo que te molesta, que te lastima, o sea, estoy dañando tu bienestar por el resto del día, o por el resto de la vida, quién sabe, ¿no? O sea, entonces creo que esta cosa de decir, ok, en esta interacción yo qué quiero, ¿y tú qué quieres también? Claro. O sea, primero estar en comunicación de, ya estamos aquí, ya nos encontramos, ¿qué pretendemos? ¿qué queremos? ¿hacia dónde podemos ir, no? Y creo que nunca poner una cosa fija de, lo que pretendemos es formar una relación en una semana. No, pero decir como, oye, yo sí estoy interesada en el horizonte relación. Si es contigo, no lo sé, pero mi horizonte sí podría ser ese. Claro. Para que el otro no se asuste. Podrías no ser tú. Sí, claro. Pero mi horizonte está claro. ¿No? ¿Y tú cuál es tu horizonte? Ah, no, pues yo estoy en horizonte de salir tres veces. Ok, ahí yo sé, si salgo contigo, me la puedo pasar bien tres veces. Si yo estoy bien con eso, si digo, ah, está bien, este no va a ser mi espacio de relación, pero puede estar chido, todo bien. Si digo, la verdad es que ahorita no, o sea, como que sí me gustaría avanzar hacia un lugar como parecido a mi horizonte, pues no, o sea, la interacción como que no va a salir, no va a ser fructífera, ¿no? Y todo bien, ¿no? O sea, de, ah, bueno, que te la pases súper bien y ya, ¿no? Creo que también los medios, los vías de comunicación son bien importantes, ¿no? O sea, gente que se comunica por WhatsApp, gente que odia WhatsApp, gente que va por Telegram, gente que dice, yo no contesto en todo el día, yo contesto cada dos días, yo solo veo WhatsApp en la noche, yo solo en la mañana, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho las llamas por teléfono, yo las odio. Creo que esto es bien importante porque de repente en el medio de comunicación que utilizamos podemos invadir a la gente y su reacción puede ser una reacción que se siente de rechazo, pero no es hacia nosotras, sino al modo, al método, ¿no? Es como de no me hables, ¿no? O sea, pero sí quiero hablar contigo, solo no me llames, ¿no? O sea, entonces creo que... Ese mínimo se pondría... Ese mínimo creo que es esencial para decir como, bueno, si a partir de nuestros horizontes creemos que tiene sentido acompañarnos un rato y ver, está bien, pero ¿cómo nos acompañamos, no? O sea, ¿desde dónde me puedes ver? A mí me gusta, por ejemplo, mucho ver a la gente. Yo creo que yo no podría sostener así de que coqueto infinito por WhatsApp, no. O sea, a los dos minutos ya me cansé, ¿no? Pero está bien, o sea, ¿cada cuándo nos podríamos ver? Ah, estoy ocupadísima, nos vemos una vez al mes. Ah, perfecto, ajusto mis expectativas a una persona que me cae bien y veo una vez al mes, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y contigo mismo, porque creo que esta conversación hacia afuera hasta puede ser más fácil, pero en tu proyecto haces mucho como, eso, me prometo no quedarme en lugares donde tenga que leer entre líneas si el otro cuida de mí o no. Me prometo, o sea, puedes tener unos mínimos contigo, ¿no? Y quizás en un ejercicio más claro de decir, estos son mis promesas o estos son mis propios acuerdos, crear vínculos más sanos para uno. Digo, claro. No, luego ves la interacción con el otro, pero sí te puedes formular unos mínimos tú mismo, ¿no? Sí, y creo que debe ser, porque si no, al momento que llegas a la mesa no sabes con qué llegas tú, ¿no? O sea, la persona te puede poner mil cosas y tú no sabes qué tomas, qué dejas y por qué y para qué, ¿no? O sea, creo que justo eso es como no conectar con nadie que me haga sentir insegura, ¿no? O sea, no conectar con personas que justo sean violentas o disruptivas para otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo eso, o sea, yo no quiero conectar con alguien que trata mal a la persona que le trae un café. Claro. O sea, no, lo siento. O sea, si tratas de mal al mesero, me paro y me voy. Porque no quiero esa clase de persona en mi vida, ¿no? O sea, no quiero conectar con gente que justo yo le tenga que estar así de que rogando por pistas. Para mí es muy importante la comunicación clara. Claro. Tanto tú quieres estar conmigo, no quieres estar conmigo, te caigo bien, te caigo mal, todo perfecto. Pero que sea claro, que no tenga yo que estártelo sacando, leyendo, viendo así de, pero hoy movió el ojo. No, o me lo dices o no, porque es muy cansado, me agota a mí estar teniendo que adivinar todo, ¿no? Entonces creo que poner estos pisos mínimos que también tienen que ver con nuestra propia historia, ¿no? O sea, yo te puedo decir, me agota mucho leer indirectas de la gente porque he tenido que leer indirectas. Claro, o porque mis padres nunca fueron tan claros en sus manifestaciones de afecto. Totalmente, ¿no? Y es como yo quiero construir una cosa muy abierta, quiero tener espacio para expresarme, quiero escuchar, quiero estar segura en mis espacios y entonces voy a construir como estos acuerdos mínimos de qué necesito para así sentirme segura y eso lo pongo sobre la mesa, ¿no? Y creo que es muy importante que estos acuerdos mínimos estén basados en temas emocionales porque de repente veo como, sobre todo en TikTok, como muchos requerimientos de la gente para salir con otra gente, pero que van mucho más allá de lo emocional y que ya son cosas que dices, o sea, lo entiendo y, o sea, es válido que tú pongas los criterios necesarios para lo que tú quieras, pero de repente sí son cosas así de que, no, que su mochila sea Louis Vuitton y no Umbro. Y entonces, pues, o sea, no sé qué tanto eso es una buena métrica, ¿no? O sea, entonces creo que... Tus métricas, las que propones, son emocionales, entonces. Sí. ¿Cómo emocionales? ¿Es que se sienta de cierta forma? Sí, que tenga que ver con construir un entorno seguro emocionalmente para ti. Eso se ve distinto para cada persona. Claro. ¿No? Y entender también que no porque yo tenga una necesidad emocional, el otro tiene la obligación de cumplirla. Más bien, y también tengo que revisar en esos acuerdos mínimos qué de mis necesidades son razonables, pedir a otra persona que cumpla, y cuáles yo tengo que trabajar un poquito, ¿no? Así, a mí me agobia mucho que tenga amigas. Ah, bueno, ese es tema tuyo, tienes que trabajar. No le puedes decir a alguien, no puedes tener amigas, ¿no? O sea, entonces creo que esa autoexploración también te permite conocerte mejor y decir, si voy a exigir responsabilidad y seguridad, tengo que dar lo mismo. ¿Qué de mí todavía tengo que trabajar para poder ofrecer eso, no? O sea, y creo que es un proceso. Nunca estás al 100% así de yo, perfecta, seguro. Claro. No, o sea, pero avanzas hacia mayor seguridad, hacia mayor conocimiento, hacia mayor responsabilidad. Y creo que ese debe ser el camino, ¿no? O sea, como hacia adelante. Sí, me encanta la idea de hacer unos acuerdos mínimos contigo mismo, pero también, digamos, obligarte a hacerlos explícitos y a proponer un contexto de comunicación, porque también los puedes tener claros, pero que si el otro no tiene ni idea, o sea, el primer ejercicio, ¿no? De buscar la manera que esa, ahí me parece un poco retador hacerlo, pero habrá que ir encontrándolo en la interacción de poner esas cosas manifiestas, ¿no? De decir, bueno, que para mí es importante esto que yo estoy esperando. Esto sin que el otro salga, se asuste o salga corriendo. Muy bien, Mayne, quisiera que hiciéramos un poquito de énfasis en un concepto que ya nombraste, que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Porque es un concepto muy revolucionario, o sea, y te digo yo, ya estoy casada, y mi pareja, o sea, como que, oye, que es que la responsabilidad afectiva es una cosa que no se acaba, ¿no? O sea, y además tú haces un énfasis divino que no es selectiva, ¿no? No puedo ser solo responsable de los tres amigos que quiero o de mi pareja, porque de repente en el dating hay mucha responsabilidad afectiva, o sea, el ghosting hace daño, no desaparecer, no contestar, no sé, o sea, hay mucho, es como un ambiente muy vulnerable, me parece, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esa responsabilidad afectiva y en qué la ves, como en qué se soporta. Pues, la responsabilidad afectiva es básicamente hacernos cargo, ¿no? De lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, y tratar también como de saber como la parte de la otra persona y de cuidar en el proceso de interactuar con ella sus necesidades, sus afectos, sus deseos. Claro. ¿No? Como dices, o sea, no es una cosa selectiva, porque para mí la responsabilidad afectiva es como una postura política, o sea, es como decido ser una persona como con responsabilidad afectiva en todos mis espacios, ¿no? Y en cada espacio se ve distinto, obviamente, ¿no? No es lo mismo mi pareja, así de 30 años, que mi maestra, ¿no? O sea, es muy distinto. Pero creo que va justo y se cimienta en esta cosa de deberíamos ser espacios seguros los unos para los otros. O sea, es un mundo ya muy caótico. O sea, el mundo es muy difícil, o sea, cada que te paras y prendes las noticias dices, Dios mío, ya por favor. No, o sea, entonces el mundo es caos y el mundo por muchas razones va como un poquito empeorando, pero creo que algo en lo que siempre va a haber esperanza, en lo que siempre va a haber construcción, en lo que siempre va a haber una apuesta por algo mejor, es en la gente, que es infinitamente compleja también. O sea, pero que cuando yo decido que yo no voy a ser un mal lugar para el resto de las personas, sí estoy apostándole a algo muy distinto, porque creo que en este mundo esa es una apuesta difícil, ¿no? Y cuando decido que también quiero rodearme de personas que le apuesten a eso, de personas que yo diga, sé que, ¿no? O sea, yo tengo amistades que quiero muchísimo y que les quiero por muchas razones, pero una de las razones por las que les quiero es porque sé que cualquier persona en el mundo que se tope con ese amigo o amiga mía, va a estar tranquilo y va a estar bien, ¿no? Claro. Y sea quien sea, sea su jefe, sea su asistente, sea su amiga, sea su novia, ¿no? O sea, y creo que eso es muy bonito, como decir como de, no, sí, sí estamos apostando por entre nosotros construir toda la seguridad que el mundo nos ha quitado. Divino. O sea, es una postura política muy potente. Sí. Muy revolucionaria, además, muy factible de ejercerla. Sí, sí, porque creo que aparte también es una cosa creativa. O sea, creo que la gente de repente se tensa mucho de cómo voy a ser más responsable. Y es como, está bien. O sea, en el proceso fallamos. Claro. Porque también nos faltan herramientas. Claro, claro. Pero creo que una parte importantísima de la responsabilidad afectiva es la reparación. La reparación reconoce cuando hay daño. La reparación es capaz de decir, la regué, no me di cuenta, lo hice mal, tomé una mala decisión, estaba en un mal momento. O este era mi patrón, ya no lo tengo. Sí, ¿no? Y decir, chale, ¿cómo la hago para reparar? A veces se puede reparar en el mismo lugar en el que se hizo el daño. Y a veces eso ya no se puede. Pero en adelante podemos decir como, no, no voy a volver a hacer esto, ¿no? O sea, ya aprendí qué es lo que me lleva a este lugar. Claro. Y ya me doy cuenta cuando empiezo a andar en ese camino y me regreso porque no quiero terminar aquí, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, como brújula, la responsabilidad afectiva inevitablemente te va a llevar a lugares que te expanden. Y en los que tú ayudas a expandirse a otras personas. Y creo que es lo más bonito que podemos hacer. No, y hubiéramos quizás evitado eso, muchos corazones rotos, ¿no? Porque nos hubiéramos dado cuenta más a tiempo de, ya sé que por aquí no va, puedo ser más honesto aquí. Como que estábamos muy en piloto automático. Como, bueno, esto ya se acabará por sí solo, ¿no? Que la vida lo mueva. Es como, no, hazte responsable tú, ¿no? Me parece muy potente. Maynay, volviendo a las citas, le pasa mucho a varias amigas mías también que empiezan a tener estas conexiones tempranas, intensas y fuertes, y como que se valen de ese enamoramiento, pongámosle esa palabra, de esa intensidad, para pensar que ya suele irse a vivir juntos, vamos, o sea, nos han vendido, nos han sobrevendido la idea del encuentro, de la intensidad, de esta magia, ¿no? Y creo que es peligrosa porque invisibiliza un montón de cosas y nos hace tomar decisiones. Cuéntanos un poquito, ¿por qué no deberíamos estar tomando decisiones trascendentales bajo los efectos del enamoramiento? Pues, por muchas razones, o sea, la realidad es que el enamoramiento, o sea, lo que es el enamoramiento a nivel fisiológico, es como una alteración de la conciencia, ¿no? O sea, por todo lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando nos atraviesa, ¿no? Entonces, es un poco como, ¿no? O sea, estar en éxtasis y decidir así de, me voy a vivir a Colombia, ¿no? O sea, igual no es mala idea, pero valdría la pena, ¿no? Que cuando se te baje un poco, ¿no? El efecto de la droga, pienses si realmente tiene sentido para ti irte a vivir a Colombia, ¿no? Entonces, creo que no está mal, como creo que algo que pasa como con el enamoramiento es que nos da esta energía, nos da esta euforia, y esta euforia puede ser un espacio como muy creativo, de buenas ideas también, ¿no? Entonces, creo que está bueno utilizarlo para, ¿no? O sea, generar ideas, proyectos, pero también darnos el tiempo para entender que estamos en este estado y que hay que doble checar las cosas para ver si realmente tienen sentido en nuestro plan de vida, en nuestro proyecto de vida. Por eso también creo que es muy importante tener un proyecto de vida hasta cierto punto claro. Entiendo que es muy difícil decir así de, bueno, en tres meses yo voy a estar en Cancún, ¿no? O sea, es difícil planearlo tan así, pero al menos tener claridad como de, no, pues yo me gustaría tener, hijas, hijos, o no, no me gustaría, me gustaría siempre vivir en una ciudad, me gustaría vivir en la playa, me gustaría siempre dedicarme a lo que ya me dedico, o no, creo que quiero migrar hacia esta otra carrera, o me gustaría hacer cerámica, o sea, creo que tener estas claridades de hacia dónde vamos como individuos es importante porque de repente si dices, ah, perfecto, mi plan es, yo no quiero tener hijos nunca y quiero vivir en la playa, ese es mi sueño. Y me enamoro de alguien que me dice, vente, vamos a vivir a Nueva York y tener una familia de cinco y de repente digo, sí, ¿no? O sea, como que puedo aterrizar y contrastar y decir, esto no matcha, o sea, ahorita puedo estar muy emocionada, pero en un rato, todo lo que me aleje de esto me va a hacer mal, ¿no? Y entonces este no es el momento. Y creo que eso es bien importante, como siempre apegarnos como esa línea y si nos salimos de ella, que tenga un sentido real, o sea, no nada más quiero estar con esa persona, quiero sentirme así siempre, porque es otra cosa, ¿no? O sea, creo que está esta frase de... Ay, ni me acabo bien de la frase, ni de quién la dijo, ¿no? O sea, pero esta frase de esto también pasará, ¿no? Y esa frase de esto también pasará, la usan mucho como cuando estás así de que triste, cansada, y ya no quieres nada de la vida, y te dicen, esto también pasará, pero eso también pasará, también es para las cosas que nos hacen bien. Claro. O sea, hoy que te le estás pasando increíble, eso también pasará, te vas a volver a sentir triste, te vas a volver a sentir enojada, vas a volver a tener malos días, ¿no? O sea, porque así es la naturaleza humana y emocional. Y nuestro cerebro. Sí, totalmente, el cerebro no sostiene, o sea, no es sostenible a nivel químico, estar todo el tiempo feliz, ¿no? Entonces también esta cosa de perseguir la felicidad, creer que el amor está asociado a ella, y que si tienes a esa persona, será siempre feliz, es como, no, habrá un momento en el que puedes seguir este proyecto de vida, y será maravilloso, pero entrarás a otra etapa, ya no estarás todo el día emocionada, y todo el día saltando, o sea, te vas a acostumbrar a la presencia de esa persona, te van a molestar cosas de esa persona, está bien, es la naturaleza de una relación, de cualquier tipo, no solo amorosa, pero en el sentido en el que puedas entender que esto que te está pasando, pasará, pero las decisiones que tomes ahorita se quedarán contigo, creo que es una perspectiva mejor para entender cuál es el riesgo de tomar esta decisión, y hay decisiones que pueden ser impulsivas, porque tampoco hay tanto riesgo, ¿no? Así de, te acabo de conocer y me voy contigo a Acapulco un fin de semana. O sea, no, o sea, digo, hay cierto riesgo porque, o sea, hay riesgo de eso, ¿no? Pero la realidad es que es un riesgo mucho menor comparado a, me voy a vivir contigo a Nueva York, a tener una gran familia, pues no, o sea, es muy distinto, ¿no? Entonces, creo que eso, tomar riesgos calculados, entender qué decisiones nos van a costar a largo plazo, y eso, o sea, si estamos en ese enamoramiento creyendo que esto va a ser súper eterno y emocionadas por la eternidad del vínculo, bajo esa promesa, en seis meses seguiremos ahí y podremos tomar mejor esas decisiones. Súper bonita. Entonces, digamos, como sí tengo muchas ganas de hacer esto contigo, pero llevamos un mes de conocernos, sigamos, ¿no? Avancemos y revisemos, ¿no? O sea, en un futuro si esto tiene sentido todavía, ¿no? Y creo que puede que sí, puede que llegues al año y digas, esto me hace muchísimo sentido. Claro. ¿Qué está pensando? O que a la semana dejen de salir, ¿no? O sea, creo que darte espacio y tiempo para eso es importantísimo porque te permite cuidarte a ti, cuidar a la otra persona de que pase lo que pase, saben que no es tan así de que poniendo sus vidas patas para arriba y, ¿no? O sea, como que dándose un tiro en el pie porque al final suele suceder eso y, y pues, no sé, no, no, creo que el enamoramiento también es una etapa muy bonita como para, para meterla ahí como excusa. O sea, de un montón de cosas que al final te van a hacer tener una mala experiencia, ¿no? Sí, y eso está un poco muy, lo veo alineado a, a esta idea del slow dating, ¿no? O sea, sé que es un taller que tú haces específicamente, pero es como, voy a ir con más calma, con menos pretensiones, con menos efectivismo, o sea, no necesariamente me tiene que llevar a un lugar, ¿no? vamos, vamos a navegarlo, ¿no? Y vamos a navegarlo como conscientemente. Cuando, cuando narras ahora un poco este estado del enamoramiento, me viene a la cabeza muchas experiencias en donde estabas ahí en ese pico y desaparecen, no te dejan de llamar, la persona se tiene que devolver de las vacaciones, tú te diste cuenta que no, que sí que quieres volver con tu expareja, tú le das un lugar, meine querida, al casi algo, a esos casi algo que tanto nos han aporreado y que tan en silencio han estado, porque creo que nunca hablamos de esas cosas que nos tomaron energía, salimos, nos ilusionamos, o el otro se ilusionó y luego quedaron ahí y nos da hasta pena sentir que tenemos duelos, que tenemos vergüenza. Me parece lindo eso que haces, como de darle un lugar a ese casi algo no formal, ¿no? Porque eso afecta nuestra salud emocional también. Sí, definitivamente, o sea, y al final son vínculos, es que todo regresa a esta cosa de darle un valor, porque dijimos que somos novios, sí, o sea, yo creo que he tenido novios en mi vida que han impactado mucho menos que mis casi algo, ¿no? O sea, y eso, o sea, como que, y lo puedo reconocer y puedo decir como, ay, este novio, pues, qué simpático estuvo y es de casi algo, puf, o sea, lo que me cambió, lo que me enseñó, lo que hice con esa persona, ¿no? O sea, como son vínculos, o sea, la etiqueta que le pongamos a un vínculo no determina la importancia que ese vínculo tiene para nosotras y el tiempo que pasemos con una persona no determina también el valor que tiene la gente, de repente decimos, es que yo duré con esta persona 15 años, ¿no? Y esa idea, bueno, y así como duraste con esa persona, terminaste con esa persona, no, o sea, claro, como que está bien, está asociado al tiempo, sí, o sea, el tiempo tiene, tiene algo de valor, ¿no? O sea, el tiempo que pasamos con alguien, pero también podemos pasar un mes con una persona y, y esa persona haber sido como muy significativa, ¿no? Porque también creo que tiene que ver menos con qué tanto pasamos con una persona y más con en dónde nos encuentran las personas. Ya, o sea, creo que una persona con la que pases una semana, pero sea una semana como muy específicamente importante por muchas razones, ¿no? O sea, una persona con la que pases la semana en la que tenías tu peor crisis laboral, te puede cambiar la vida, claro, ¿no? O sea, te puede cambiar la vida porque te acompañó en un momento definitivo para algo que estabas haciendo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido los casi algos pueden ser muchas cosas, pueden ser algo que pues dices, X, ¿no? Y puede ser una cosa dolorosísima porque aparte existe esta cosa de que, ¿no? O sea, creo que pues con las parejas, concretas cosas. Claro. no, pues sí, si llegué a ser su novia, su esposa, lo que sea, y nos separamos por la razón que sea, está bien, pero digamos que seguiste un ciclo que te permitió decir así de, bueno, sé qué pasó, ¿no? O sea, pasamos por este camino y sé por qué nos separamos también. Es más clara, digamos. Claro, pero con el casi algo siempre está este futureo de, pero lo que pudimos ser, ¿no? Y pues no, no pudieron ser nada porque no lo son, pero la realidad es que siempre estás pensando en, ¿y qué hubiera pasado si, si hubiéramos avanzado un poquito más? Y si hubiéramos llegado a esta etapa, a este momento, ¿quién sería yo hoy? ¿Quién sería esa persona? ¿Qué seríamos en conjunto? ¿Seríamos todavía? No, o sea, creo que es durísimo todo el tiempo estar creando escenarios que nunca ocurrieron y, y tener un duelo por esos escenarios, ¿no? Entonces yo creo que es a veces hasta más complicado transitar como un duelo de casi algo que un duelo de una relación como tal, porque la relación sabes perfectamente que se siguió en todos los pasos y no funcionó y en el casi algo como que te cortaron el camino y, y el duelo muchas veces es por todo esto que no llegó a ocurrir. Exacto, claro. Pero, pero, de cualquier manera, siento, mi querida, que hay una apuesta por, por vivir ese duelo, es decir, porque hemos como transitado eso como callándolo y como, esto no sé, es que esto no puede ser ni digno de tener este dolor, me da hasta pena decirle a mis amigas que con este chico que salí dos semanas estoy entusada, como decimos en Colombia. Pero sí, o sea, hay como un ejercicio de sanación en el momento de al menos de darle un lugar en tus emociones a ese duelo, dolor, tristeza, ¿no? Sí, porque, o sea, la verdad es que debe haber espacio para sentir lo que sea que sentimos, ¿no? O sea, hacia lo que sea, hacia los vínculos, hacia las cosas, hacia los espacios, ¿no? O sea, si algo te duele, también tiene que ver con que algo fue significativo para ti. Creo que en reconocer los duelos está la posibilidad de reconocer el valor que eso te dejó. Y decir como, qué raro que me esté doliendo este vínculo de dos semanas, pero ¿por qué me duele? Claro. O sea, como, ¿qué pasó ahí? ¿Qué claves hay aquí de mi deseo, de mi vínculo? Sí. Y incluso como de tu relación con el amor, ¿no? O sea, creo que a veces pasa mucho que, bueno, pues esta persona ni éramos compatibles, ni me gustaba tanto, ni me caía tan bien. O sea, pero me siento así de que, no, como con este duelo. Y a lo mejor no tiene que ver en ese momento con la persona, tiene que ver con esta necesidad que yo tengo, de poner mi valor en mi pareja, ¿no? Y en que cada persona que llega y se me sienta ahí enfrente, es una potencial fuente de validación. Qué fuerte. Y entonces siempre me va a doler perderla, seas tú, sea el cono de tráfico, sea Juan, Pedro, Mengan, ¿no? O sea, y entonces ahí es una cosa que hay que revisar, hay que trabajar. Claro. Porque es como, mientras yo siga haciendo esto, nunca voy a ver a quién tengo enfrente. Solo voy a tener que agarrar gente para sentarla ahí, porque no puedo con ese espacio vacío, ¿no? Y entonces no necesariamente voy a acabar en los mejores vínculos, porque cuando tu condición es siéntese a quien quiera, pues va a estar complicado, ¿no? Y eso por un lado, pero por otro lado también puede ser que tenga que ver con esa persona. Y es como, no, pues me hizo sentir así, construí esto, fuimos afines en esto, le pude compartir esto, que para mí es muy difícil compartir con otras personas. Y también atesoro este modo en el que me sentí, ¿no? O sea, también como recapitular lo que sí me quedó de esto. Y creo que también esas, o sea, creo que los casi algo son, siempre lo digo, son excelentes pedagogías amorosas. Qué bonito. Porque te permiten justo reconocerte, conocer a otras personas y quedarte con cosas que sí quieres seguir en adelante, ¿no? O sea, creo que yo he tenido casi algo que me han dado referentes importantísimos en mi vida, de que la siguiente vez que me vinculé con alguien dije, es que yo no puedo perder esto. O sea, si yo voy a tener un vínculo, necesito esto, porque ya me enseñó esta persona que, que es algo importantísimo para mí. Tal vez no lo había tenido antes, pero ahora que lo tuve, ya no voy a construir un vínculo sin esto, ¿no? Y creo que es maravilloso. Y me enseñaron eso y, y ya se fueron y no sé dónde están y que estén muy bien, ¿verdad? Pero. Sí, mi responsabilidad. ahí no lo mejor. Les deseo lo mejor, pero, pero justo eso, ¿no? O sea, ¿con qué me quedo? Cada interacción es una escuela, ¿no? Y entonces no, no valen por la etiqueta que le ponemos, valen porque nos tocaron y, y algo, y algo de eso que tocaron se transformó. Divino. Para terminar, maine querida, ¿qué mensaje le dirías a estas audiencias jóvenes, quizás no tan jóvenes, que están en, en estos procesos de dating, de salir, de conocer, de buscar pareja, de encontrar pareja, quizás conviene mejor decirlo así, me siento una especie de malestar, como de apatía, de desilusión, no sé, ¿qué les dirías a ellos que están ahí como, no sé si seguir intentándolo? Pues, pues diría que los vínculos son lo que queremos hacer de ellos, o sea, no necesitan ser lo que nos dijeron que tienen que ser, creo que mucho del sufrimiento viene de una idea preconcebida de lo que es el amor, de lo que es la pareja y de lo que tiene que ser un proyecto de vida, la realidad es que cada quien construye eso, o sea, la pareja puede ser lo que queramos, puede o no ser, o sea, no, hay gente que decide no tener pareja, ¿no? La soltería elegida también es un formato de vinculación, ¿no? O sea, existe la no monogamia, existe la monogamia, hay que explorar, hay que aprender, creo que eso, hay que aprender de todo, ¿no? O sea, creo que siempre que veas así una nueva posibilidad de que de, ay, poliamor, puede o no ser tu cosa, pero lee, aprende, escucha a gente que sí lo practique, o sea, creo que entre más aprendamos todos y todas de todas las formas posibles de vincularnos, de todas las posibilidades, de la gente que se casa, la gente que no se casa, la gente que vive en unión libre, ¿no? La gente que vive, que tiene una pareja, pero cada quien vive en su casa, la gente que sí vive junta, ¿no? O sea, creo que lo que aprendes cuando le preguntas a una persona sobre sus interacciones y sobre por qué esas interacciones, te ilumina muchísimo y te permite a ti construir tu propio camino autónomo de esto me hace sentido, porque es afín a mí, no porque me dijeron que yo tenía que, no, o sea, está bien, pero creo que explorar esto de primero que me dijeron, que de esto que me dijeron me sigue jalando, hay cosas que yo sigo intentando y que me van a hacer siempre profundamente infeliz y me voy a frustrar porque yo, ¿qué me pasa? Ah, lo que pasa es que estás siguiendo un camino que no es tuyo. Claro. Pero alguien te lo dijo y entonces sigues gravitando hacia eso, ¿no? Entonces creo que primero quitarnos esas imposiciones y entender que las conexiones humanas yo creo que son el campo creativo más apasionante de todos, porque en ellos puedes encontrar infinidad de posibilidades, infinidad de cosas, algunas con etiqueta, algunas sin etiqueta, pero que valen mucho la pena, ¿no? O sea, yo diría que puedes o no querer tener pareja, puedes o no querer ligar, eso es totalmente válido, pero lo que sí no es sacrificable es la conexión. O sea, no hay que dejar de buscar otras conexiones y entender que esas conexiones nos pueden llevar a muchos lugares distintos y no fracasan o tienen éxito con base en lo que terminan siendo, ¿no? El proceso es el camino, el proceso es lo que nutre, lo que cuida, lo que impulsa y dentro de esas conexiones nuevas nos descubrimos también otras versiones nuestras, otras versiones que tendrán otros deseos, otras necesidades, otros sueños y que es bonito también perseguirlos, ¿no? Entonces, creo que lo que las les recomendaría es nunca sacrificen la conexión, nunca descuidan sus amistades, vean más allá de la pareja, la pareja es una posibilidad de un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Divino. Y la pareja también se nutre de todas las otras cosas, ¿no? de todos los otros vínculos. Entonces eso, o sea, como que cultivémonos entre nosotros, entre nosotras, porque creo que esa es la mejor manera de crecer y que este mundo se esfuerza por quitarnos, como esas cosas, ¿no? Se esfuerza en individualizarnos, atomizarnos, meternos a cada quien en su caja. Somos demasiado diversos y diversas para estar en una caja, entonces exploremosnos y qué mejor que también ante la mirada y la compañía de otras personas. Divino. Que el vínculo sea un viaje y que seamos puertos seguros siempre para el otro, ¿no? O sea, en ese viaje experimento, crezco, creo, pero además hay un lugar seguro para los otros que arriben a este puertito seguro. Sí. Pues bueno, Mayne, querida, qué gusto, me parece potentísimo, me parece que eso, que muchos tuvimos que transitar en los universos del dating desde el silencio y desde pensando que solo uno estaba en eso y esto es un universo, un universo que vale la pena hablarlo. Sí. Hay mucha más información potentísima en tu proyecto en Laboratorio Afectivo donde Mayne comparte cosas potentísimas que seguro van a complementar este podcast y pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo y a ustedes muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Se Vale Sentido. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Este es un lugar en donde se vale sentir.